Si tienes un negocio, el Perú quiere conocerte. Bienvenido al distrito de Bucará. Es uno de los 28 distritos que conforman la provincia de Huancayo, ubicada en el departamento de Junín. Bucará es considerada y reconocida a nivel nacional como cuna y origen de Huaylas, Huancas. Aunque con la pandemia disminuyeron los turistas y las ventas, poco a poco nos estamos recuperando y estamos listos para seguir creciendo. Si tú también tienes algún restaurante o cualquier otro negocio, participa del quinto censo nacional económico. Quinto censo nacional económico. Todas las empresas y establecimientos cuentan.